Siguen llegando, todo hacía presumir que el tiempo no nos iba a acompañar, no, nos acompaña el tiempo. Nublado está, pero no importa, venga, lléguense. Acaba de llegar recién un camión del Regimiento 2 del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento aquí en la ciudad de Córdoba. Está con nosotros el Cabo Primero Arias, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá ayudando a la comunidad como siempre y poniendo nuestro granito de arena. Bien, ¿todo material que han juntado ustedes precisamente allí en su zona de trabajo? No, no, no. Esto lo traemos de la Escuela Antártida Argentina, que son los que juntaron los chicos, creo que tercer, cuarto grado. Todo el material que ellos juntaron, nosotros lo único que ponemos es el camión y la mano de obra. No, pues todo es importante. Muchas gracias y en nombre suyo un agradecimiento al Comandante Jefe del Tercer Cuerpo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables y que tengan un buen día. Gracias, caballero. El Cabo Primero Arias en nombre del Comandante Tercer Cuerpo de Ejército, también colaborando.